¿Qué es la paz con las FARC? El ELN siempre ha querido que haya participación de la sociedad civil. Las FARC han sido más, por su tradición filosófica, más orientadas a hablar con el Estado. El ELN quiere reunirse, o quería reunirse, hace 10, 15 años, quería reunirse con la sociedad. El ELN se sentía menos portador del proyecto revolucionario, sería como facilitador. Como digamos, nosotros creamos las condiciones que ustedes decían, ustedes dialogen. El ELN ha dicho que necesita una mesa social, un espacio donde la sociedad civil concerte salidas a la crisis del país. Y el gobierno ha concedido esto. El gobierno dice, se instala una mesa con el ELN y al mismo tiempo una mesa social. Esa mesa social no tiene un carácter vinculante. De hecho es clave que consolidemos la conversación con las FARC. Y es clave responderle al ELN con un gesto de, como digamos, bienvenidos a la política sin fusiles.